El Centro Tecnológico para la Educación a Distancia se inauguró el día 18 de octubre de 2006 por el entonces rector de nuestra universidad, el doctor Juan Ramón de la Fuente. Para nosotros fue un día de mucha alegría, no solamente porque estaba el líder de nuestra máxima casa de estudios, sino porque también con él inaugurábamos un proyecto importante para la universidad, es decir, contar con unas instalaciones adecuadas para el desarrollo de proyectos educativos en esta modalidad. El CETED tiene tres objetivos principales, el ampliar nuestra oferta de licenciatura y de posgrado en la modalidad a distancia, contribuir a elevar la calidad de todos los programas educativos de la facultad y por supuesto también desarrollar cursos en esta modalidad dirigidos a todos los sectores de la sociedad. También tiene como objetivo central la Mediateca, que es el Centro de Autoacceso para el Aprendizaje de Idiomas, que se ubica en la planta baja del CETED y por supuesto contribuir a la elaboración de materiales audiovisuales educativos. Bueno, los proyectos que se atienden actualmente en el CETED son 10, entre ellos podemos contar una licenciatura a distancia, la maestría en Educación Medio Superior, MADEMS, 17 materias de alto índice de no acreditación, que les llamamos remediales. Estos cursos remediales se siguen incrementando en cantidad y probablemente tendremos los cursos remediales para todas las asignaturas con el más alto índice de no acreditación de nuestra facultad. La educación a distancia es un proceso muy complejo, en el cual podemos ver involucrados a profesionistas de distintos roles o distintos perfiles. Una parte también importante es esta cuestión del trabajo colaborativo. Cuando un proyecto se va a realizar o se quiere llevar a cabo, surge a lo mejor en un área que se comunica con nosotros y le da seguimiento a ese proyecto. Y bueno, nosotros como centro nos encargamos de volverlo realidad, de darle la calidad que solemos ponerle y las ganas que solemos ponerle a todos los proyectos. Además de la importante característica de la educación a distancia sobre el manejo de los espacios físicos, se plantea también la posibilidad de que los estudiantes incorporen tendencias de vanguardia, sobre todo en el aspecto de las tecnologías informáticas aplicadas a la educación. Tuve el honor de ser la primera asesora de este lugar y de iniciar nuestras labores con las asesorías de inglés en una etapa piloto que duró aproximadamente dos semestres. Para mí, el trabajar en este centro ha sido una gran oportunidad para crecer. Ser un asesor no es ser un profesor. Las estrategias que utiliza un asesor son completamente diferentes a las que trabaja un profesor. Para un estudiante, los beneficios de un curso en línea son muchísimos. Hay beneficios de tiempo que puede hacer el curso, el tiempo que les conviene. Hay beneficios de distancias que a veces los alumnos están trabajando, no pueden venir a un curso presencial y hay muchísimos beneficios más. Las capacidades y habilidades que debe tener un asesor en línea son múltiples en diferentes aspectos. Hay que tener un interés en los aspectos tecnológicos porque hay que tener la paciencia de saber y aprender a manejar todas las cuestiones de la computadora y de los programas con los que estoy interactuando. Hay que tener paciencia, hay que estar dispuesto a sacrificar tiempos que tal vez en una clase presencial, una vez terminando la clase, se cierre el libro y se tiene que regresar hasta que preparo mi clase. En cambio, con la clase en línea, hay que estar muy atentos a todas las necesidades de los alumnos que probablemente son a diferentes horas y en diferentes momentos del día y hay que estar dispuesto a hacerlo. Aquí en el CETED yo trabajo como diseñador instruccional en la MADEMS, que es una maestría donde trabajamos con los profesores y construimos los contenidos que los alumnos van a estudiar. Los alumnos de la MADEMS son profesores de educación media superior. Para los proyectos de educación a distancia es igual de importante tanto el contenido como la imagen gráfica. Yo les puedo decir que la imagen gráfica es una de las partes más importantes, ya que debemos de crear sitios que sean agradables, accesibles y de fácil navegación. Además de eso, también promovemos la participación de los docentes a través de la realización de cápsulas educativas audiovisuales que se integran posteriormente dentro de la labor docente de cada uno de ellos. Así como estas cápsulas en video, también producimos algunos podcasts en audio donde se analizan y se discuten los temas que tienen que ver con la tecnología inmersa dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Gracias al apoyo del CETED, los estudiantes de las licenciaturas de Sistema de Universidad Abierta pueden hacer uso de la plataforma SAE, la cual facilita el proceso de enseñanza-aprendizaje a distancia. La importancia de realizar el registro de los usuarios que utilizan los servicios en línea y a distancia del SUAYET es que mediante esta actividad les permitimos el acceso a las plataformas que ofrecen esos servicios. Para la licenciatura en Derecho, el trabajo que ha venido desarrollando el CETED ha sido fundamental y de apoyo considerable. En él se han desarrollado cursos de capacitación para nuestros profesores que tenemos en el sistema abierto. Aulas virtuales, manejo de internet, manejo de chat, manejo de mall, manejo de programas Prezi que han sido herramientas indispensables para complementar el estudio de cada una de las asignaturas. Los usuarios que se benefician actualmente en el CETED son alrededor de 9.905, distribuidos en la Mediateca, los usuarios de LICEL, la maestría en Educación Media Superior, las especializaciones, entre otras. Mi intervención en la maestría para la docencia en la Educación Media Superior ha sido primero en el diseño de una asignatura, que es una asignatura básica para la titulación, seminario de integración para el trabajo de grado se llama. Ahí me dio la tarea de hacer lo que llaman unidades mínimas de aprendizaje. Esto es planear a través de una plataforma actividades secuenciales para estructurar el trabajo de titulación. Es una experiencia muy rica porque implica el uso eficaz y eficiente de una plataforma tecnológica en algo que llamamos aprendizaje mediado por computadora y que me parece que es lo que tendríamos que estar haciendo todos en todos los niveles de educación en México y que en buena parte del mundo se hace así. La MADEMS Española a Distancia ha dado muchos beneficios en mi impartición como docente, ya que he conocido más recursos didácticos, pero a la vez he comprendido más a los estudiantes, pues me he puesto en su papel. Al ser profesora y alumna, conozco más las deficiencias que pudieran existir en los estudiantes. Tengo ahora más habilidades, sobre todo en el aspecto de los recursos tecnológicos. Entre las características de Mediateca podemos encontrar la flexibilidad de horarios, el fomento de la autonomía en el aprendizaje autodirigido y el respaldo académico de los expertos de lengua. En este quinto aniversario del CETES los invitamos a vivir la experiencia del autoaprendizaje aquí en Mediateca. De verdad me siento muy orgulloso que el CETES esté cumpliendo cinco años, porque hay un trabajo muy importante de documentación fílmica que respalda este tiempo y yo formo parte de este equipo. Soy, como quien dice, la punta del iceberg de todo un grupo que está trabajando, haciendo los guiones, planificando, editando y permitiendo que se salvaguarden mediante este tipo de testimonios, pues algo muy importante que es el trabajo de la universidad. Felicidades al CETES por sus cinco años. Podemos constatar que ha rendido frutos, gracias a la participación, la colaboración y el interés de nuestros profesores y de los alumnos que participan en estos entornos de aprendizaje. Nos da enorme satisfacción ver que un proyecto se cristaliza y se consolida. ¡Felicidades para el CETES! ¡Felicidades para el CETES! ¡Felicidades para el CETES!